Es que tú siempre me negas tu sol Este que te tiene mal herido El pecho que más te ha querido Continúa con tu lugar Este que tú llamas un trajido Gracias a ti me ha perdido Este mujer me ha perdido Y se ocupa mi lugar Cuando te quiera aprovechar Este no tiene el corazón Y tanto te gusta para tus caprichos ¿Así? ¿No crees? Este no te hará sentir Tal como yo lo hacía, mi amor De mi vocación ¿Por qué? Yo con tu vocación no sentía Se ocupa mi lugar Cuando te quiera aprovechar Este no tiene el corazón Y tanto te gusta para tus caprichos Y tanto te gusta para tus caprichos Tú te hará sentirme como yo lo hacía Estoy río, porque se me va a ir. Perdón, ¿me entiendes? Estoy río, va a ir. ¡Eh, eh! Que la hora, que no fue el desnivel, de la radio dejando, que la vida me ha cruzado. Ese que se tiene en la cabeza, no es así un pobre sinvergüenza, pronto se arrepentirán. Ese que se tiene insultante y querida, el tercer hombre de mi vida, manejate y no vuelva. Ese ocupa mi lugar, no se quiera aprovechar, el cielo tiene corazón y canso, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Ese no te va a sentir el orgullo vacía, y se ocupa mi lugar, no se quiera aprovechar. Ese no tiene corazón y canso, me gusta para sus caprichos. ¿Ah, sí? Ese no te va a sentir el orgullo vacía, mi amor. Ese que se tiene corazón, fue yo contigo tan solo sin guiar. ¡Ay, papi, papi! ¡Uy! Eso dolió. Gracias. 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 Eso dolió todo.